El dibujante alicantino de San Miguel de Salinas, Paco Saez, ha ganado este año el premio Goya al mejor cortometraje de animación en su debut en las tareas de dirección con la película Madrid 2120. Un galardón que comparte con José Luis Quirós, con quien ha confeccionado también el guión de esta historia futurista con mensaje de lucha sobre el cambio climático. El sanmiguelero dedicó el galardón a su madre, recientemente fallecida, y también a su pueblo natal, San Miguel de Salinas. Paco Saez estuvo hace algún tiempo en el programa Café con D12TV, donde mostró su sencillez y el amor a su trabajo y a la tierra de donde procede. Sí que hubo algún profesor que venían de fuera y un día uno me sacó a la pizarra y buscaba humillarte un poco con el resto, porque no hacía otra cosa que dibujar, entonces me sacó a la pizarra un día y me dice Bueno Paco, pues háblanos de tu última producción para Marvel, háblanos de tu última producción para... Y claro, toda la gente riéndose. Entonces claro, yo ahí me pensé cuando me sentaba en mi pupitre, pues algún día voy a hacerlo. Te vas a enterar. Algún día voy a hacerlo. Y de hecho no hace mucho lo vi, hace ya unos cinco años, y no soy muy dado a este tipo de cosas, pero me dio tanta... De repente lo vi y dije, voy a saludarle. Y le dije, hombre, ¿cuánto tiempo? Y digo, sí, aquí estoy y tal. Uy, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo ahora Paco? Y tal. Y entonces empecé a decirle todo lo que estaba haciendo y se quedó como... Ah, vale, pues... Nunca me he planteado cuando llegue a 65 años seguiré dibujando. Es que si puedo, si me lo permite la salud, que ojalá sí, seguiré dibujando. No me planteo el retirarme. ¿Por qué? No sé. Es que no podría estar en casa sin hacer nada. Tendría que dibujar. Entonces no me planteo esto como un llegar a mayor para decir, voy a disfrutar de la vida. Si para mí crear historias o hacer dibujos estoy en mi mundo, ¿no? Es un poco lo que siempre he querido. Este es el primer Goya directo que obtiene Paco Saez, pero ya ha logrado el premio Goya de forma indirecta en otros momentos por su trabajo en el storyboard de las conocidas cintas de animación Tadeo Jones 2, Atrapa la bandera y Planet 51.